bienvenidos al pueblo mágico Mazamitla el día de hoy nos encontramos en las cabañas hemos rentado una cabañita que ahorita se los vamos a enseñar pero antes de eso les vamos a enseñar les vamos a dar un pequeño recorrido por el pueblo entonces vénganse conmigo vamos a conocer el pueblo de Mazamitla nos quedamos en las cabañas de la toscana e hicimos una caminata corta al pueblo caminamos por las cabañas de la toscana para llegar al pueblo allí encontramos nuestro lugar favorito para comer el menú es muy simple quesadillas y algunos guisados es un lugar chiquito pero la comida está muy rica como las tortillas están hechas a mano y el queso está fresco y es del negocio del vecino que hace unos quesos de rancho y todo está delicioso de hecho no es nuestra primera vez que visitamos este negocio siempre que venimos a Mazamitla nos gusta llegar a este local la dirección está aquí en la descripción todo sabe mejor cuando todo está fresco las tortillas de masa las están haciendo ahorita el queso pues también es fresco las salsitas y todo y también venden tortillas de mano las venden por kilo por medio si nosotros ya nos pedimos nuestro kilito para comer en la cabaña nos encontramos en unas de las calles cercanas del centro principal de aquí de Mazamitla y estamos viendo que hay un montón de cosas que vamos a comprar este lo que tiene aquí este pueblito es de que venden cosas que son hechas por ellos entonces como aquí me imagino tienen sus vacas y eso tienen este una variedad de lácteos que ellos mismos lo hacen como queso crema yogurt mantequilla y esas cosas y anteriormente las hemos probado y si están muy ricas entonces ahorita vamos a ir a ver qué más encontramos y aparte tienen otras artesanías entonces síganme para que sigan conociendo un poco más de Mazamitla hay muchas cosas que vas a querer comprar durante tu visita a Mazamitla nosotros encontramos una tienda que al parecer es la más grande me encantan los suéteres que venden compré uno para mi esposo mis padres y por supuesto uno para mí tienen una gran variedad de colores entonces vas a encontrar algo que te gustará son muy calientitos y lo mejor de todo son baratos cuestan alrededor de 100 pesos mexicanos hay sombreros cachuchas gorros y más tenemos los dedales de los personajes de la vecindad del chavo este vendría siendo la chilindrina en Ramón yoda bolsitas así todas estas cosas todos los detalles los hacen a mano si te fijas todo está hecho a mano estos son vestidos súper tradicionales de de México y yo les voy a enseñar uno que tengo estamos viendo que venden muchos juguetitos de madera como dominos carritos resorteras y cosas así muy bonitas acá venden ay perdón churros y esta es la fila muy muy larga para los churros y papas venden pulseritas hechas con un tipo de hilo que es muy popular y te le pueden poner tu nombre más engordadera pero muy rico son papas fritas y salchipulpos y salchitacos ay que rico huele si estuvieran aquí pudieran oler todo lo que yo estoy oliendo camote, cajeta, chongos, oh miren la mojita oh buñuelos los buñuelos son muy populares aquí estos dulces también los hacen aquí son muy son chongos creo que se llaman chongos amoranos pero así están muy ricos venden cajeta, amaranto y todas esas cosas aquí van a encontrar muchos lugares que venden café por el tipo de clima que hay venden café, el más popular es el café de olla, pero venden otros tipos de café oh panes, panes también nieves no importa el clima siempre puedes escoger una nieve o un café y nos estamos acercando a la calle principal que es en donde se encuentra la iglesia el clima está perfecto para un café y un postre afortunadamente hay muchos negocios que venden café, postres y nieves y hay una gran variedad de restaurantes si se te antoja algo para tomar hay puestitos pequeños que venden vampiros pero también hay un bar que está cerca de la plaza y porque el frío lo amerita hemos venido aquí a un bar a calentarnos la sangre con una rica y deliciosa bebida que es muy popular aquí en los alrededores y es, empieza, yo lo he visto que empieza como bien popular antes de llegar a Mazamitla pero obviamente ya llega hasta aquí a Mazamitla y también son súper populares esa bebida es vampiros ay, se me hizo huele la boca ahorita les vamos a enseñar lo que es un vampiro pero es similar al cantarito, nada más que le ponen algo que hace que se vea rojo no sé qué es y ahorita les voy a preguntar entonces ahorita que nos lo traigan se los vamos a enseñar estamos en este bar que está como a media pues está exactamente a la mitad de esta cuadra antes de llegar a la avenida principal de Mazamitla en donde está el templo entonces desde aquí donde estamos se puede ver el templo pero con la cámara no se va a poder ver porque están los árboles entonces vamos adentro para que chequen la bebida el bar no es muy grande pero su menú sí lo es tiene una gran variedad de bebidas alcohólicas el lugar está decorado con botellas y billetes que los clientes dejan en su visita puedes ver muchos dólares caminando por las calles será muy común escuchar el inglés ya que hay muchos turistas que vienen de Estados Unidos en el bar no hay tantos asientos para los clientes pero tiene un gran ambiente y lo mejor de todo el vampiro que probé estaba delicioso a mi esposo que prefiere el vino y la cerveza le encantó el vampiro si buscas un respiro durante tu estancia en mi pueblo te recomiendo parar en este lugar por un vampiro o una cervecita después del bar llegó mi parte favorita del día la comida y regresamos al primer restaurante al que venimos mi esposo y yo de novios es un lugar familiar y el cocinero es muy amable sus hijas son muy atentas a los clientes y muy serviciales la comida así como las bebidas son realmente deliciosas hemos venido a comer a este lugar porque anteriormente ya habíamos venido hace como 5 años venimos mi esposo y yo y sí nos gusta la comida y la cosa que tienen aquí que venden por ejemplo en taco o en orden entonces aquí también ya pidieron sus tacos y órdenes yo pedí una orden una cosa nosotros veníamos a comer la birria tatemada pero venimos muy tarde entonces ya no alcanzamos si piensan venir a este lugar por favor vénganse más temprano para que prueben la birria porque está muy buena y ahorita que venga nuestra comida se las enseñamos listo ya ha llegado nuestra comida y como buenos mexicanos vamos a seguir engordándonos con tortillitas hechas a mano, a mano, que están bien buenas y vamos a probarla la comida estaba muy rica y al día siguiente regresamos temprano para alcanzar la birria porque se vende súper rápido si se te antoja la dirección está en la descripción gracias por su apoyo y si te gusta este vídeo dale like suscríbete al canal y síguenos en instagram suscríbete al canal